Música Nosotros estábamos todas reunidas en la escuela, en el colegio de Antonio Alista, la vamos a decirlo bien, cumpliendo horario, como es debido, entonces nos percatamos de que había un olor a veneno, a líquido, y salimos la directora en conjunto con la llamada profesora, aceleramos a investigar, porque ellas son asmáticas, al igual que yo, pero yo salí corriendo porque el olor me dio muy fuerte, yo tengo valestía con clínica, congestionada, y en proceso de que voy caminando, me dieron olor muy fuerte y me desmayé. Hasta el día de hoy no ha habido un solo sometimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Ministerio de Educación, y de manera muy irresponsable, las autoridades del Ministerio de Educación han presionado, en el caso de uno de los directores de estos centros educativos, para que sea ella, de manera particular que vaya y interponga una querella contra uno de los parceleros, cuando es el Ministerio de Educación que debe declararse como parte interesada y resolver este tema. Pero también las autoridades de agricultura que tienen registro de título de cuáles son los propietarios de esta parcela, donde se aplica el producto, y que hay una ley de medio ambiente que regula el uso de los pesticidas y agroquímicos, pero también el Ministerio de Medio Ambiente, como parte interesada y como organismo que debe hacer cumplir la ley de medio ambiente, tampoco ha mostrado el interés para someter a los actores, a estas manos criminales, al debido proceso judicial.